Música Hola como están, mi nombre es Mario Yo soy Mario González y esto es Call of War Bueno pues este Este es un Pues mapa de pruebas Mapa de pruebas Que voy a empezar a Pues ahora si que practicar Junto con la gente de Call of War Con la gente del staff, que son moderadores Oficinistas Gente De alto rango Gente que trabaja En Vitrolabs Que nos vamos a estar comunicando Y pues Vamos a practicar Hay algunas cositas que Tengo dudas del juego Y quiero aprender De los mejores Para ofrecer Un contenido de calidad Para ustedes De entrada, bueno pues como les digo Este es un mapa privado Y vamos a estar dándoles Updates a ustedes Cada rato Yo soy Yugoslavia Bueno me tocó jugar con Yugoslavia Y Déjenme decirles que Me acaban los recursos Haciendo Pues muchos Cuarteles Entonces vamos a estar ahorita En cuanto a lo que es la recuperación Quiero atacar A Rumanía Entonces Pues estoy moviendo Todas las tropas En la frontera Alcancé a construir Hacer lo que son Las construcciones Y Pues no No está muy complicado Yo pensé que era muy complicado Este juego Pero no Es nomás de Checar muy bien Lo que son los costos Porque aquí Me faltan recursos Ya tengo lo que es El nivel Uno de infantería Ya la tengo Vamos a estar Subiendo lo que es La tecnología Y esperar a que Pues la milicia Llegue Van a llegar Dentro de Dieciséis horas Y cincuenta y un minutos También para comentarles Que voy a hacer un directo Con las novedades De Este mapa Y También Quiero hacer otro mapa Exclusivo de Creadores de contenido De Carlos Bar Así que si tú tienes un canal Que quieras colaborar conmigo Pues mándanos un mensaje En nuestra página de Facebook Para ponernos de acuerdo Y Pues Ahora sí que Entre todos Pues poder subir un contenido ¿No? Y en ambos canales Y Así poder Crear una nación Hermex De Puros canales de Estrategia Que esa es mi idea Y Que todos nos conozcamos ¿No? Entonces Vamos a Esperar a que lleguen Las Las tropas Porque esto va a estar Va a estar muy bueno No hay ninguna coalición Los periódicos No están Diciendo nada De hecho De hecho Suerte a mis compañeros Moderadores Si van a Escribir Escriban ahí ¿No? Ya vamos en el día 2 Vamos a estar Subiendo contenido Vamos a ver Qué tanto Podemos avanzar Quiero mandar un saludo Para Para René René Que es parte De Call of War Me dio la oportunidad De Conocer Con la gente Espero que se dejen Entrevistar Y pues ya Todo es un Video corto Porque Quiero darlo Como forma De anuncio Y con esto Nos despedimos Recuerda Dar like Suscribirte Y comentar Nos vemos En la próxima Amén